Esta ocasión les traigo un video corto pero demasiado informativo. Hace unos días gracias a la última actualización 14.1 se encontraron muchísimas cosas y entre ellas una posible característica que a lo mejor estrenemos para la temporada 15. A lo largo de estos meses se ha hablado sobre un sistema de regalos en Apex Legends, ya sea para regalar skins y a lo mejor uno que otro cosmético. Todavía no sabemos al 100% cómo va a funcionar esta nueva mecánica, esta característica, pero lo que se filtró nos da pistas del cómo lo hará. Según los códigos filtrados para regalar cosas nos pedirán cuatro tipos de información. Nombre del amigo, nombre del jugador que está enviando el regalo, un poco de información extra me imagino que algún tipo de descripción y también información de contacto. Junto con esto también se filtró un nuevo icono de interfaz de usuario. Al parecer con este podremos abrir el menú para regalar cosas. Hay un rumor muy grande y es que tal vez no solo se trate de regalar cosas sino de hacer un tradeo o intercambio. El icono que les acabo de mostrar es uno de los dos filtrados porque de hecho también se filtró otro donde podemos ver como una caja vacía. Así que en resumidas cuentas puede haber dos posibilidades, que sea un sistema de regalos o un sistema de intercambios. Si es un simple sistema de regalo entonces podrías elegir entre las skins de la tienda si la skin es para ti o para un amigo o para un compañero. Pero si se trata de un sistema de tradeo entonces puedes intercambiar cosas con compañeros. Honestamente esto podría aplicarse bien en ambas maneras, el problema es que podrían resultar muchas estafas si es con el sistema de intercambio. No sé si lo notaron pero recientemente en Apex Legends agregaron una tienda mensual. Esto podría ser una pista de que efectivamente ya se viene este nuevo sistema de regalos. Como ya lo saben EA y Respawn no pierden el tiempo así que si hay oportunidad de que la gente pueda comprar más cosas ya sea para ellos o para sus amigos. Claro que una tienda mensual es la mejor opción. Aún no se sabe qué tipo de objetos o cosméticos se podrán comprar si Apex Pack, solo skins, a lo mejor cosméticos como banners o charms. Incluso está la posibilidad de poder comprar un pase de batalla o algo así. Pero si es seguro que se viene este nuevo sistema ya sea repito de tradeo o de regalos. Conectado con esto hay rumores de que también el sistema de regalos viene porque quieren implementar el cross progression. Como este no iba a funcionar como nosotros esperábamos de fusionar las cuentas. Entonces es más fácil que regales cosas de una cuenta a otra. Pero repito esto solo es un rumor y esperemos que no sea así. Como siempre son libres de dejar sus opiniones aquí abajito en la caja de comentarios. Esta característica lo más probable es que salga para la temporada 15. Pero como siempre al tratarse de filtraciones podría retrasarse a la temporada 16 y 17 no lo sabemos. Pero bueno muchas gracias por ver. Yo me despido. Cuídense. Los quiero. Y hasta la próxima.